¿Cree que el tiempo de antes era mejor al estilo de vida de hoy? Bueno, para la mente de las personas sí era mucho mejor. Ahora hay mucha más libertad. Ahora, por ejemplo, me disculpan las mujeres, pero muchas mujeres están nada más esperando cumplir 18 años para ir a entregarse a un sujeto. ¿Aplicaba usted el noviazgo, la bicicleta, don Pedro, la bicicleta y estaba también la forma de comunicación, que era un vaso, un vaso, un hilo, y de esa manera ponía el hilo por un orificio para poderse comunicar con la novia. Pues ya sé cuántos tiempos estamos hablando. Se te fuiste muy atrás, ¿no? Todo tiene que ver con los valores, Luis, con la educación que se da en casa. Todo tiene que ver con eso. Mientras los papás están al pendiente de los hijos y están ahí preocupados por inculcarle a la hija que se dé a respetar, pues ella se daba a respetar, ya sea por ella misma, porque sabía que le iba a ir como en ferias y no lo hacía. Pero el tiempo empezó, o sea, los valores empezaron a cambiar y hoy a las muchachitas les da igual y con el descuido de los padres también. Me tocó a mí, con buenos principios estaba bien, porque mi suegra fue muy estricta y yo podía ver a mi novia dos veces por semana nada más. Puedo ver creo que el miércoles y el domingo. Los estilos de vida de hoy y lo de antes, don Pedro, ¿hay una diferencia en el estilo de vida en sí? Enorme, una gran diferencia enorme. En todo lo que quieras mencionar, en la educación, en los sueldos, en las comidas, en todo, en todo es enorme. Se percibe como la música, ¿no? La música de antes era la más bonita. El estilo de vida de antes, don Pedro, usted que ha vivido diferentes etapas de vida, ¿cree que el tiempo de antes era mejor al estilo de vida de hoy? Bueno, para la mente de las personas sí era mucho mejor. Ahora hay mucha más libertad. Ahora, por ejemplo, me disculpan las mujeres, pero muchas mujeres están nada más esperando cumplir 18 años para ir a entregarse a un sujeto. Y antes no, antes tenían que llegar vírgenes al matrimonio. Era una vida muy bonita. Y también había muchas cosas muy salvajes que, por ejemplo, se casaba a alguien en un rancho y primero la novia tenía que dormir con el ranchero, con el dueño del rancho. Con el patrocinador. Con el patrón, sí. Sí, entonces hay muchas cosas que se han cambiado con el tiempo. Cosas muy crueles, como bien menciona, pero cosas también muy gratas. Por ejemplo... Sí, claro. Por ejemplo, la música de antes siempre ha sido muy hermosa. Todas las canciones viejitas, muy, muy, muy lindas, muy bonitas letras y todo. Y no había groserías, no había cosas que se dijeran en las canciones. Y ahora, pues, estamos perdidos, Luis. ¿Aplicaba usted el noviazgo, la bicicleta, don Pedro, la bicicleta y estaba también la forma de comunicación, que era un vaso, un vaso, un hilo? Y de esa manera, o sea, se ponía el hilo por un orificio para poderse comunicar con la novia, don Pedro. Pues ya sé cuánto tiempo estamos hablando. Sí, Luis, no, hombre, que déjame. Se te fuiste muy atrás, ¿no? ¿Los aureos no? Te fuiste muy atrás, ¿no? Bueno, es cierto, no existía la luz, no había luz en los ranchos, allá donde yo nací. Ah, pues sí. Y yo creo que ya se los he platicado varias veces, que se hacía un hoyo en la pared, en el adobe, y no sé si se ponía un vaso o algo, pero nada más ponías el oído y oías exactamente la voz de la novia al otro lado. ¿De esa manera platicaban, don Pedro? Sí, de esa manera nada más. Y no había tanta libertad. No había tanta libertad como ahora que... Ahora, cállate. No, pues es muy diferente la vida ahora. Ahora tu hija agarra novio, le das visita y luego ya cuando llegue el novio a visita, en lugar de irse a platicar contigo o con la mamá de la novia, se va directamente a la recámara, directo al cuarto, y ya no los ves. No, pero ahí también depende de la familia. Y ahorita se comunican todo por WhatsApp. 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 Lo de la bicicleta, precisamente mencionaba, don Pedro, de que ahorita, como tal, menciona, el novio apenas lo presenta la muchacha a la familia y el novio ya va directo al cuarto. Y, por ejemplo, en aquel entonces, a mí me tocó ver bastante de esto, de que de repente, el novio tenía la bicicleta a un lado, ¿ok? Y estaba, ¿cómo le decían? Rayando. ¿Cómo? Rayando. Gracias. Cuando ibas a buscar a la novia, llegabas ahí a la esquina y luego ya, para que ella supiera que ya llegaste, le echabas su chuflido. Ah, ya me acordé. Se llamaba echar lío. Echar lío significaba, al menos allá, significaba de que estaba platicando la novia en la puerta y el novio a un ladito de la puerta y la bicicleta a un lado. Y vean nomás el nivel de respeto que había en aquel entonces. Cuando escuchaba el novio pasos, agarraba, se subía a la bicicleta y se alejaba. Porque era precisamente el papá que ya venía a decirle a la muchacha que ya se metiera. Entonces, suena de repente demasiado cursi, pero, a final de cuentas, pues es historia, es la manera. O sea, imagínese, don Pedro, que el tiempo se pudiese haber adelantado en aquel entonces y en una situación de esas. La novia, en vez de que estuvieran echando lío afuera de esta manera, lo invitará a la recámara. O sea, en vez de ser lío afuera. Es que todo tiene que ver con los valores, Luis, con la educación que se da en casa. Todo tiene que ver con eso. Mientras los papás están al pendiente de los hijos y están ahí preocupados por inculcarle a la hija que se dé a respetar, pues ella se daba a respetar ya sea por ella misma porque sabía que le iba a ir como en ferias y no lo hacía. Entonces, pero el tiempo empezó, o sea, los valores empezaron a cambiar y hoy a las muchachitas les da igual y con el descuido de los padres también que dejaron de apretar y dejaron de inculcar ciertos valores, vuelvo a lo mismo, pues a las muchachitas se les hace fácil, ¿no? Ahora, eso todavía se hace hoy día, eso de repente del nivel de ese de respeto que de repente escuche el novio que viene el papá y por respeto. no, 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 ya, ya no hay respeto, como dice Ángela, los valores se perdieron completamente. pero tampoco hay que generalizar, tampoco hay que generalizar, hay muchachitas que sí, todavía, sus papás les han inculcado que se den a respetar, entonces tampoco hay que generalizar, sí se han perdido muchos valores, pero todavía hay familias que cuidan ese detalle, ¿no? Y pues yo estoy dentro de la, creo que a mí me tocó ese brinco generacional y yo les puedo decir que yo sí quisiera un novio, un caballero que fuera así, que fuera respetuoso, porque yo también me doy a respetar, entonces, pero es por la educación que yo tuve, habrá otras amigas de mi edad que no piensen así, pero vuelvo a lo mismo, no se vale generalizar tampoco, no es como que hoy toda la juventud está hecha a perder, no, no, Exactamente, mira, yo tengo 22 años y todavía yo al momento de tener un novio, yo tengo que la hora, se me quedó lo mismo de cuando mis papás me decían, no, mira, a tal hora esa persona se tiene que ir y mira, siempre ten tu espacio, yo creo que los límites los pone la mujer también, pero es como dice Ángela, ¿cómo te educaron tus papás? Fíjese que, por ejemplo, en una época bonita, ¿no? De repente, cuando el novio le dedicaba una canción era la de Esa Pader, ¿cómo va la canción, don Pedro, ¿cómo va la canción? Dice, le dice el amigo al otro amigo, oye, ¿tú ya oíste la canción nueva de Lío Dan? No, ¿cuál es? Esa Pader. Pero miren la letra, esa Pader que no me deja verte, entonces de repente, yo visualizo a don Pedro precisamente haciendo un hoyito para hablar con donña Rosa, o sea, para poder platicar de esa manera. Bueno, hasta las canciones tenían mucho respeto, fíjate, por esa canción, esa canción, como dice esa pared que no me deja verte, pues ahí está diciendo el respeto que había antes. ¿Será culpa de Paquita a la del barrio? Le digo por lo siguiente, hay una canción de ella muy famosa, que dice, Fáltame al respeto, o sea, o ya más bien, la novia le dice, al novio le dedica esa canción, Adán. Adán, así vino. Adán prácticamente, Híjole, hasta que lo tomaste en cuenta, Adán, pero Adán ya nada más volteando para arriba. Estaba viendo, a ver, qué colmillo, qué tan filoso tenía el colmillo, Pedro, o sea, es que aquí uno tiene que entrarle, si no, no lo dejan. Mira, mira, fuimos a una fiesta el sábado, sí, entonces, no sé qué colmillo pueda tener Adán, que ya se dio cuenta él cómo traía la esposa de, ¿cómo se llama? Nelson. De Nelson. Y luego, sin que yo le anduviera preguntando, me empezó a decir, no, este viejo, ya nos divorciamos, y luego el abogado no contestaba, y fuimos a corte, y no apareció el abogado, así es de que, dejamos de gastar dinero, y de una vez, vivimos juntos, pero separados. Y mire, lo menciona Don Pedro. Y empezó, no, y se soltó, porque dice Adán que lo estaba oyendo, lo estaba oyendo en mí. Es que estaba en vivo Don Pedro. Usted traía un micrófono aquí, y Luis traía otro. Y luego, para acabarle de ferrar, también es de Sonora. ¿Tu señora de dónde es? De Sonora también. ¿De dónde? De Navajó a Sonora. Es que, mire, la señora le estaba comentando todo eso, Don Pedro, y todo el mundo se enteró, porque estaba transmitiendo en vivo. Estaba en vivo. Pero sí me tocó a mí, con buenos principios, estaba bien, porque mi suegra fue muy estricta, y este, yo podía ver a mi novia dos veces por semana, nada más. O sea, podía ver, creo que el miércoles y el domingo, nomás, y tenía un horario, digamos, de las seis de la tarde a las ocho, y así, eran dos horas. Y de vez en cuando, pues se atravesaba una fiesta, pues nos íbamos juntos a una fiesta, pero toda la familia. ¡Wow! No era de que, de que vengo por ella y me la llevo, no, 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 no. ¿Pero a los cuantos años? Pero fue bonito. ¿Qué edad tenían? Yo tenía… Entonces no había modo de meter mano ni nada. Veinte, veinte no, pues me la portaba bien. Me la portaba bien. Ahora, igual… Igual la dejaban meter mano a ella. No, ahora, 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 en estos tiempos ahora los chamacos le dicen, vamos a llevar a las viejas al cine. ¿Para qué? Pues para meter dedos. Voy nomás. ¡Ándele! Y le contaron, le contaron. Vamos a… Es que es muy difícil, la vida está muy difícil ahora. Ahora está muy difícil, está muy duro y debe uno de aprender a vivir. Siempre guardar uno mucho respeto de todas las cosas para que no le pasen a uno las experiencias que otra gente está teniendo. Sí.